Yo me propuesto desempeñar en la comunidad y universitariamente como rectora general de la Universidad de Guanajuato, cumplir y hacer cumplir nuestra ley orgánica, la normatividad universitaria y el orden público bajo el cual se sustenta, así como actuar en todo momento para servir y para progresar en comunidad. Si no lo hiciera, que la comunidad universitaria que represento me lo demande. Sí, profesor.